El estudio de la manifestación de las imperfecciones morales Voy a escribir una pequeña frase porque es un poquito larga A ver No puedo Conocerme No, no puedo No puedo todavía Conocerme No puedo No puedo Empezamos esta frase Porque está relacionada a la clase de hoy Como ya sabemos la clase de hoy es Sentimiento de envidia y de exceso Entonces por qué está relacionada a esta frase Primero vamos a analizar la frase Una frase que decía Sócrates 400 años antes de Cristo en Grecia Considerado padre de la filosofía A pesar que él era considerado un sabio Él todavía decía No puedo todavía conocerme a ti mismo Entonces todo lo que vamos aprendiendo Llevamos a nosotros Si él era un sabio y decía que Todavía no podía conocerse a sí mismo Y también decía por lo tanto Sería vehículo estudiar lo que está fuera de mí ¿A qué se refería? Se está refiriendo al mundo de la materia Que nosotros si lo llevamos a la vida real Siempre estamos en conflicto con el prójimo O en discusiones En cuestiones políticas Y siempre existe un divisionismo entre nosotros ¿Por qué? Porque distraemos el pensamiento En dar solución a todo lo que está fuera de nosotros Ahora, Sócrates en esa época Antes de él Los antiguos filósofos se dedicaban A estudiar lo que era la creación del mundo Y todo eso Con la venida de Sócrates Él relegó Esa forma de estudiar Él se dedicó a estudiar el mundo del yo ¿No? Lo que nosotros venimos haciendo acá ¿No? Nosotros ya sabemos Que somos una dualidad Somos un yo Que tenemos tres facultades ¿No? Entonces Él decía que sería ridículo estudiar Lo que está fuera de mí Porque él tenía que primero conocerse a sí mismo Como esencia ¿No? En la parte espiritual Nosotros como espíritu Y Él decía que todavía no podía conocerse Porque todavía Habían situaciones que él todavía no la podía manejar ¿No? En esta ocasión vamos a estudiar ese sentimiento Que lo tenemos en exceso Que es el sentimiento de envidia ¿No? Envidia En exceso ¿No? Entonces Acá estamos Viendo el mundo de las esencias Y el mundo de la materia ¿No? Por eso Esa frase está relacionada a eso ¿No? Que a veces Perdemos el tiempo Tratando de dar solución A todo lo que está Fuera de nosotros Sin ir en esa instalación O en ese estudio De nosotros mismos En la parte espiritual ¿No? En este caso En la causa generadora De lo que nos hace pensar Y actuar mal ¿Cuál es esa causa generadora Que nos hace pensar mal O actuar mal? Está dentro del sentimiento ¿No? Y dentro del sentimiento Tenemos varios sentimientos Que los tenemos en exceso Pero el día de hoy Vamos a hablar sobre El sentimiento de envidia Bueno Este Explicando esta frase Vamos a analizar Una pequeña introducción En lo que es la envidia ¿No? Usted Pedro ¿Qué podría decir De la envidia? La envidia Es una forma De De compararme Constantemente Con alguien Pero de forma negativa Claro Claro Paro viendo al otro Las cosas que tiene Y yo veo instantáneamente Lo que no tengo Entonces Empiezo a sentirme mal Y lo envidio De una forma Negativa Lo cual también Podría ser positivo Pero Generalmente Es negativo ¿Con conocimiento Hacés también eso ahora? Ah ya O ya No ¿Cómo manejo? He manejado De la siguiente forma Este El modelo He tenido que yo Alejarme Porque yo Si tenía Era susceptible De poder Este Generar pensamientos negativos Ante personas Que tenían Mejores cosas Entonces Simplemente Me aboqué A conseguir Las yo Cosas materiales ¿No? A tal forma De tal forma De que ya no me dedicaba A ver al otro Porque si no Simplemente estaba En un Enojo Constante Actualmente Actualmente Ya no Es más Manejable Siguen habiendo Otros pensamientos De envidia Que son diferentes Que es por ejemplo Apurarme Y apresurarme En querer lograr Cosas materiales En la vida Como si estuviese Corriendo Una competencia Con alguien Entonces Pero no Ya Me rendí Ya no Corro esa competencia Contra alguien Solo conmigo Pero si hay Esa envidia En estado latente Se da En muchos momentos Simplemente Ya no se desarrollan Para sentirme mal Esta frase La he puesto Porque es una frase Que la decía Sócrates ¿No? Entonces Este Él era considerado Un sabio Y él todavía decía Que no podía Conocerse A sí mismo Por lo tanto Sería bendito Estudiar lo que estaba Fuera de él ¿No? Entonces ¿A qué se refería? Se refería A estos dos mundos ¿No? El mundo De las esencias Y el mundo De la materia ¿No? Y mayormente Nuestro pensamiento Está concentrado Siempre En las cosas materiales ¿No? ¿Sí? Entonces Él decía Que si bien No se conocía A sí mismo Era imposible Comprender Lo que sucedía En todo Lo estudio En este caso En lo personal Por ejemplo Yo trabajaba Con un contratista Y este contratista No sabía Nada De las actividades Que yo realizaba ¿No? O sea Era una persona Empírica Que tenía Contactos Y relaciones Y esos contactos Y relaciones Que tenía Eran personas Influyentes Y le daban Siempre trabajo Pero el que Hacía todos los trabajos Era yo Y varias personas Como yo Que éramos operarios Y entonces Él Con esos contactos Tenía bastantes Ingresos Económicos ¿No? Y eso le daba Bienestar Tanto a él Como para su familia ¿No? Comenzó a crecer Se compró su carro Se compró Su departamento Todos los domingos Se iban A clubes Así como O sea Siempre sucedaban La gran vida Eso generaba envidia A mí Me tocó Mi envidia Entonces ¿Qué hacía yo Desde ese tiempo Sin conocimiento? Hablaba mal de él O sea Lo indisponía a él Con todos mis compañeros Y la pasábamos Hablando de él Que se la lleva fácil No sabe ni agarrar Este Esta herramienta Y no sabe nada De lo que nosotros Hacemos Pero sin embargo Tiene esa suerte Hablábamos de la suerte Y todas las semanas Nos las pasábamos Hablando mal de él Y éramos hipócritas Porque cuando venía a él Lo tratábamos con cariño Le poníamos Así Todo era apariencias Hipócritas ¿No? Ese es lo que era yo Antes Sin conocimiento ¿No? Entonces Este Ahora con conocimiento ¿Cómo sería una envidia En su justa medida O en su límite? ¿No? Sería que Ver lo que hace Esa persona ¿No? Y ver la manera Cómo Limitarlo A lo mejor Él Tiene un mecanismo De De publicidad Y de esa forma Ha conseguido contactos Relaciones Averiguar ¿No? Averiguar Qué es lo que hace Para yo también Limitarlo a esa forma Y uno Utilizando estas tres facultades Uno puede Hacer lo mismo Y también Superar Si es que Uno quiere Porque querer es poder ¿No? Entonces Ahí no había Ningún tipo de envidia En exceso Porque lo estoy Lo estoy llevando Es envidia En su justa medida Nos ayudan siempre A conseguir lo que nosotros queremos Sin perjudicar Al prójimo Y ni tampoco Vaya en perjuicio A nosotros ¿Por qué le digo ¿Por qué le digo el perjuicio A nosotros? Porque En la actitud Que yo tenía antes Sin conocimiento Lo que hacía era Hablar mal de él ¿No? Generar pensamientos Negativos ¿Se da cuenta? Como estaba en el desconocimiento No me daba cuenta Que yo Yo me estaba Poniendo solo Por más que hablar De él Diga o lo maldiga A él no le iba a suceder Nada de él Lo cual no le corresponde ¿No? Que se estaba Perjudicando Era yo Y a la vez Tenía el desconocimiento También que existía Esa ley perfecta ¿No? Que es la ley Del caos y del efecto ¿Si? Si uno habla mal De los demás Van a hablar mal De mí también Claro Lo que yo voy a sembrar Voy a cosechar ¿No? Y eso es lo que me viene sucediendo En la vida ¿Si? Pero ahora ya Con este conocimiento Yo lo comprendo Y lo llevo Con un poquito Más de calma Bien Dicho esto Más o menos Como introducción Vamos a ir A lo que es El desarrollo De la clase A ver Vamos a ¿Podría leer Usted El primer punto? A veces Vivimos Angustiados Porque deseamos Profundamente Tener Como otras Personas La capacidad De Selectoral La familia Desenvolvimiento En el deporte Música Relaciones sociales Etcénticas La pareja La posición social Los amigos Las oportunidades Las oportunidades La admiración La admiración Que los demás Tienen por él La belleza física El buen humor El buen humor El carácter La personalidad La fama El ex De esos Mientras 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 Nuestras vidas Vamos a encontrar Que sí Había situaciones En el colegio Yo diría En el colegio Porque Por las chicas Las más bonitas Siempre Generaba De mi envidia Porque Tenía más Que los chicos Que Les dían caso Les dían Eran las más preferidas Claro Los más preferidos Estaban ahí todos Y una ya Quería ser Como ellas Son bonitas Que sí A veces Te veías fea Porque Viendo ahí Una chica bonita Yo sé Pero se olvida Como era Llegaba al extremo De usted Como le puedo decir Tratar de Disminuirla Delante de todos O hacerle ver Sus defectos Delante de todos Para que quede mal Tenía esas ideas De venganza ¿Se analiza usted En esa forma? A ver Venganza no Pero sí Envidia sí Me quería ser bonita Sí, sí Me decía Pero sí De hablar mal Hablaba de ella Que había cosas Que eran bonitas Pero No estudiaba Todos la ayudaban En los exámenes Y todo Y nada Yo decía Bonita Pero no El cliente O esas cosas Me hacía Veía toda su falencia Bien rápido Sí Pero para nosotros No somos rígidos Así No Para lo demás Y rápido Entonces Es muy importante Ir analizándose En ese sentido Porque A ver En qué extremo Hemos envidiado Yo por ejemplo Con mis hermanos Tres hombres Una mujer A mi hermana Como era la última Era la reina En la casa Todos los privilegios Para ella Entonces eso Me hacía generar envidia ¿No? ¿No le pasa? Entonces a veces Hay afinidad De los padres Con los hijos Conmigo Y conmigo No se da Hace caso ¿No? Con mis hermanos Y mi hermana Sí Un poco que a mí Me relegan Y uno se da cuenta ¿No? Entonces eso Hace generar envidia Pero ahora ya Ya comprendo ¿No? Pero por qué A uno le toca Pasar esa situación También ¿Se ha analizado Usted eso? No Porque sí También tengo Una hermarita Que es la última Y sí Siento envidia Hasta ahora Porque Es como usted dice ¿No? Es la preferida De su papá La de bien La irme La apoya Yo veo Sí Que la apoya Más La de bien Siempre Le hace La saltada Y a veces Estamos movidos Por intereses Personales También Claro Ahí está Entremezclado Entrelazado Están los sentimientos Como por ejemplo Tengo un hermano Que ahora tiene Su nieta Y está chocha Con la nieta Entonces ha agarrado Y le ha pintado Su cuarto de la nieta Y su hija Que ya tiene 37 años Se lo dijo Yo cuando era chica Ni siquiera Había pintado Mi cuarto Nada Pero por ella Sí Y ahí salió Todo Pero no Ahí sale La envidia El rencor ¿No? Todo lo que Teníamos guardado ¿No? Entonces De esa forma Nos manifestamos ¿No? Con estos sentimientos En exceso Algunos A veces uno No lo dice Claro Algunos Yo no soy De los pensamientos A ustedes Pero es lo mismo ¿Se da cuenta Que es lo mismo? Yo veo que sea otro Claro Me hace mal Me hace mal ¿Cómo sería Su pensamiento Ahora si ve Por ejemplo Esa situación? ¿Cómo iría Modificando Su forma de pensar? Porque antes Pensaba Caramba A ella le dan de todo A mí no me han hecho eso ¿No? Son pensamientos negativos Que voy agrediendo A mi cuerpo físico Ahora ¿Cómo pensaría usted Cuando ve esa situación? Yo viviría hasta ahora Que yo tengo ese problema O sea que Estoy luchando Con eso Ya con mi hermana Ya me llevo un poco Porque encima No tanto No tenemos Amabilidad con ella No sé Nos llevamos Por un montón de años ¿No? También Ya Trato ¿No? De ahora De hablar más Con ella Y pensar menos Mal de ella Claro Siempre Siempre le estaba Sacando de té Con sus cosas Hacerle quedar mal Delante de mi En su papá Esa animosidad Que tiene uno ¿No? Detrás ahí Escondido un sentimiento Sí, es difícil La comida Como que no hay No podemos estar Hablando Así No confiamos O sea De mí De ella Yo veo Pero no sé Será por lo que yo Depende Yo genero eso Hay una guerra mental Claro Ella percibe Lo que piensa usted Y están peleando Ellos dos Por eso que Usted cree sentir Que no hay esa afinidad Pero si usted corta Los pensamientos negativos Va a haber esa conciliación Claro Y usted tiene acá La solución De su problema Porque cada vez Que usted ve a esa persona Si usted comienza A modificar O comienza A cortar Esos pensamientos negativos ¿No? Diciendo Voy a ser un poquito Más indulgente Con mi hermana Voy a tratar De ser tolerante Voy a tratar De comprenderla Ya no quiero Pensar Más de ella Entonces Usted comienza A modificar Esa antigua Forma de pensar Deficiente Que tenía Y el efecto Se va a ver En su cuerpo Lo va a percibir Y la otra persona También le va a percibir ¿No? Que usted Ya no pelea Con ella La otra persona Se calma ¿Sí? Practíquelo Llévenlo a la práctica Y va a ver Los resultados Que va a encontrar ¿Sí? El problema Es que A veces Tenemos mucha teoría Y no lo llevamos A la práctica Nos estábamos ya Como bien Llevando Ya estaba cortando Así como Los pensamientos De ella Pero de un En esta semana Por ejemplo Tuvimos una discusión Y de ahí Empecé Otra vez Con eso De pensar ¿No? Llego La Así ¿Quién tiene la culpa? Yo Por no saber Interpretar Esa situación Esa situación Que le sucede Usted Tiene el conocimiento Mire Aprovecha Usted está en ventaja De su hermana El problema moral Que tenga su hermana Es problema De su hermana Usted tiene que Separar Tiene que haber Una discusión Ahí Usted tiene que Preocuparse En cómo reacciona Usted En su problema Moral Porque usted No puede Seguir pensando Negativamente Porque usted Sabe Que está Afectando Su cuerpo Físico Está agrediendo Su cuerpo Físico Y después Se van a ver Los efectos No, sí Yo como Tengo un problema Claro De la agilidad Y el reflujo Eso que Sube Y yo veo Que esto Se va a estar O mal Incluso Mi garganta Estaba Bien ¿Por qué? Me siguió Reflipo Por todo Ese problema Que pasé Y me sentía Mal Porque No pude Hasta ahora Disculparme Con mi hermana Aunque yo Diga Ella debería Disculpar Mire Una herramienta Que usted Tiene Y que también Le va a ayudar Bastante Es la Ejercitación Porque usted No solamente Transmite Ese pensamiento Negativo Al cuerpo Usted lo transmite Al medio ambiente Usted atrae A toda esa legión Para que influyan En su pensamiento Por eso Que la nubla Y usted Vuelve a pensar Como pensaba Antes Echándole la culpa A ella Ella es la que Tiene que cambiar ¿Se da cuenta? La relación Había cambiado Mucho Claro Nos estábamos Llevando Muy bien Porque yo ya No estaba Teniendo Los pensamientos Negativos De nada Usted Usted es como un imán Acuérdese Usted va a traer De acuerdo A lo que Piense Empieza A practicar Tiene La ejercitación Tiene Varias herramientas Para poder Claro Pero es como que La oración No Lo estaba haciendo En la semana Pero es como que No sé Es Como que no No es de corazón No lo hacía ¿Por qué? Porque es la influencia Que tiene usted Mire A mí La ejercitación Me ha ayudado Mucho Mucho Me ha ayudado A mí Me ha ayudado A dejar Vicios Que tenía yo Cigarro Alcohol Tomaba en Demacidad En exceso Me ha ayudado A estar Un poco Más tranquilo Me ha ayudado La ejercitación Yo nunca Era de agarrar Un libro No Nunca Entonces La ejercitación Cuando yo me sentía En ese momento Solo Tranquilo Reflexionaba Y Comencé A Comencé A investigar Y Todo sobre los libros De la academia Porque quería profundizar más Quería aprender más Quería llevarlo a la práctica Más Todo Corregir todos Mis sentimientos Que lo tenía en exceso Y que había perjudicado Mucha y mucha gente ¿Sí? Sí Entonces La ejercitación Me ayuda en muchos aspectos Y ahorita se me escapan Muchas cosas Que me ha ayudado La ejercitación Pero sí Me ha ayudado bastante Y las sigo Haciendo todos los días A levantarme Y a acostarme Porque no quiero Decaer en el camino Quiero seguir en este conocimiento Porque este conocimiento Nos lleva a tener la certeza Y a creer que hay una vida futura Y que nosotros somos inmortales Como alma Como espíritu Y nos vamos a llevar Todas estas cualidades morales Y también las intelectuales Que vamos adquiriendo En esta existencia Aprovecho Aprovecho Sí Bien Sigamos A ver Bueno Hemos hablado de la familia ¿No? La envidia Que a veces existe entre hermanos ¿No? Porque hay más afinidades Para hablar con otros En el desenvolvimiento En el deporte En música Relaciones sociales Envidia En la pareja Del otro ¿No? Bueno Yo he tenido Sí Bastante envidia De verdad He tenido bastante envidia En Todo lo que estaba En mi entorno Pero Como estaba En el total desconocimiento No le daba Ningún tipo de solución A ese envidia Seguía siempre Con esa animosidad Fastidiando A los demás Y 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 He estado siempre En esa situación Ahora no Ahora no Ahora ya Veo los ejemplos Que son buenos Y los trato de imitar Trato de llevar A la práctica Entonces Trato de adquirir Más conocimiento moral También para Poder conducirme Bien en la vida ¿No? Y no estar perjudicando Ya a la persona Como lo hacía antes ¿Sí? Entonces Por ahí Otra envidia Por ejemplo Cuando empecé En la academia Veía a los expositores Las clases que daban Y yo Como que había Una envidia Pero era una envidia En supuesta medida Porque Yo quería hacer lo mismo Y yo Estar al frente Así Dando una clase Yo no era De esas personas Yo en el colegio Me sentaba En el último lugar Me subestimaba Andaba escondido Entonces A mí la academia Me ha abierto las puertas Para aprender Muchas cosas Y seguir adelante Quiero seguir aprendiendo Quiero seguir Corrigiendo Mis imperfecciones morales Y Seguir en ese camino ¿No? En el que es el camino Del bien ¿No? Y ajustarnos a esta ley ¿No? Esta ley que es perfecta Y que todos la tenemos Grabada en la conciencia Nos está indicando Siempre lo que está bien Y lo que está mal ¿Sí? A ver Sigamos Posición social ¿No? Los amigos ¿No? Claro Porque tiene más Si uno no tiene Claro Siempre Claro Las oportunidades A veces pensamos Que nosotros No tenemos oportunidades ¿No? En cuestión laboral En todo aspecto ¿No? En conseguir cosas Que en realidad A veces uno no quiere ¿No? Pero ahora Con este conocimiento Nosotros sabemos Que todos tenemos Estas tres facultades Y que si las encaminamos En la dirección correcta Que sea hacia el bien Nosotros podemos Conseguir todo eso ¿No? Solamente basta Eh Averiguar Cómo hacen los otros ¿No? Y también Nosotros podemos hacerlo ¿No? ¿Sí? Es una medida Una envidia En su justa medida ¿No? Sin perjudicar al otro Sin perjudicar al otro Sin estar pensando mal Y tampoco que nos perjudique A nosotros ¿No? Estas situaciones Como dice acá ¿No? Nos lleva siempre A estar angustiados ¿No? Y desesperados ¿No? Por lo que dice acá Las oportunidades La admiración Que los demás Tienen Por el otro La belleza física El atractivo Y la sensualidad ¿No? Acá estamos hablando Siempre Recordando esta frase ¿No? Por ejemplo ¿Usted cree que La verdadera belleza Está en la parte física O en la parte material? ¿Dónde cree que está La verdadera belleza? En la esencia Que uno es Su forma de ser Claro Y ahora Conociéndonos Cuando estamos Ahora que estamos En el camino Del conocimiento ¿Qué opina usted De usted mismo? ¿Cómo está Esa belleza interior? Que soy Que soy bonita Yo antes Pensé que era fea Pero por dentro También Me criticaba mucho Claro, claro Pero ahora ya no Entonces Me desafortunadamente Claro Porque la belleza La verdadera belleza Está acá En la parte espiritual Cuando uno pone Todos estos sentimientos En su justa medida ¿No? Claro Ya uno es indulgente Uno es comprensivo Uno es humilde ¿No? Ya sé En algunas cosas Ya no está queriendo Imponer su punto de vista Ya no está queriendo Siempre tener La razón ¿No? ¿Sí? Entonces Ahí está la verdadera belleza ¿No? A ver ¿Qué más sigue? El buen humor Y el carácter Pero a veces Hay personas Que tienen un humor Y tienen buen carácter Pero están Humillando a otras personas ¿No? Poniéndole chapas Haciendo chistes Abusivos a él ¿No? Entonces Hay que Siempre distinguir ¿No? Claro Tengo un hermano Que a mí Siempre me agarraba A mí Parecen Un chiste ¿Cómo ejemplo? Sí Ejemplo Y agarraba Dejera de punto O sea Yo me molestaba En verdad Pero Dejé de Molestarme O de pensar Mal A mí no Ya Ni bien venía Y ya Dicían No Ahorita Ya me va a hacer Un chiste Que ya no me va a gustar Ni bien lo veía Ya estaba pensando así Pero Ya buen tiempo Que ya Este Ya no 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 Ya Ya no Ya no Pienso así Ni tampoco Me hace Un chiste O así O a veces Se da lo mal Hace un chiste Y me río Y normal Cambio Antes no Entonces yo lo veía Y ella decía Ay no Ya ahorita Me va a hacer Un chiste Así Pero No me gustaba Pero usted Se comportaba igual Con él así también Usted le hacía Ese tipo de bromas No Yo no Él no es Mi hermano mayor Ya Porque a veces La confianza Es mutua Y a veces Uno se está quejando Del otro Pero a veces Estamos en la misma Situación Él decía Que yo Que me decía Que era renegona Y que por eso Siempre me molestaba De esa forma Me quedé a ver Así Entonces Pero yo Ya dejé De pensar De él De que Ay no Ahorita va a venir Y ya Ahora ya no pienso Así Normal Y ya Por mí Hace esos chistes Desagradables Y nada Y nada Claro Porque una forma De solucionar eso También es Por ejemplo En un momento Del día Cuando estén calmados Usted puede poner Un límite Ahí Hablando tranquilamente Quítese hermanito Sabe que esa situación No me gusta Que me estés poniendo Chapa O me estés poniendo Delante de la gente Por favor ¿No? La otra persona Va a comprender ¿No? Porque si yo no le digo Nada Él va a seguir Y seguir Y yo siempre voy a estar Renegando Y molestándome Y fastidiándome Entonces Desde que se está Perjudicando Es uno ¿No? Porque no le pongo Un límite A la persona O sea Ella lo hacía Entonces Yo ya también Me reía Como que eso Pero el día Dejó Dejó De ser Ya Que como que yo no le decía Gracias Hacerme Esos chistes Porque yo antes No me reía Me molestaba Me enojaba O así Como empecé A reírme Yo también Que eso Esos chistes Y todo Y Dejó De hacerlo O sea ¿No? ¿Y si vuelve? No, no Me reiré Pues No Siempre hay que poner Un límite ¿No? Porque Ahí usted Tendría que analizarse Bien Si le sigue Fastidiando Esa situación Porque yo me puedo Reír por fuera Como apariencia Pero por dentro Estoy fastidiando Entonces no le estoy Dando solución No, analícese ¿Sí? Cuando le vuelva A tocar esa situación ¿Sí? A ver El otro punto ¿No? Si alguien Se destaca En el trabajo Grupo de amigo Familia En ocasiones Sacamos a reducir Sus errores Magnificándolos O poniéndolos En ridículo ¿No? Eso es lo que yo siempre Hacía en el trabajo ¿No? En el trabajo Siempre Habían personas Que hacían el trabajo Mucho mejor que yo Y Y a veces Cuando había reuniones De compañeros Siempre trataban Tenía esa animosidad Como esa persona De diluirlo De humillarlo De hacer la burla De todo Ajá Como que tenía idea De venganza ¿No? ¿Sí? En cambio A mí me pasó Lo contrario ¿Cómo era? A mí me hacía Eso Lo que usted hacía Es como que Usted destacaba En una labor Yo destacaba Y de a mí Me hacían Me hacían Así ¿Le hacían bullying? Bullying Ya Sí Y me entendía ¿Por qué? No sé Pero ahora sí Digo Yo habré hecho ¿No? Pero usted ¿Cómo ha dado Solución a eso? Por ejemplo ¿O lo dejó Así nomás pasar? Lo dejó Mayormente Yo dejo pasar Está mal Eso que a él Claro Yo lo dejo pasar Usted tiene Usted tiene que Siempre Al problema De la resolución Hay unas veces Que les digo ¿No? Pero por qué A mí me agarran Así O por qué Le digo Pregunto Si no ¿Por qué Me hacen A mí O a una amiga Y le dije Si no A una compañera Pero Me dijo No Pero Lo hacemos El chisto Es una bromita Si Tratamos de maquillar Siempre O como decían ¿No? Dicen Palabras medias O Dios Oro Como que eso 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 Yo me ponía En mi mente Y ya Pero no le está Dando solución Ese es el tema La resolución Porque yo sigo Fastidiándome Yo me sigo Incomodando Con esa situación Claro O terminaba ¿Qué le digo? Renunciando a ese trabajo Abandonando ese trabajo ¿No? Porque Como que así Lo solucionaba Pero ahora Usted con el conocimiento Se da cuenta Que nada En la vida Es gratuito Todo Tiene una causa Claro Por eso ahora Pienso De que Yo también Lo he hecho Eso Y por eso Que siempre Me ha ido Siguiendo eso Claro Eso como que Nos ayuda a comprender De que Eso no debo Volver a hacerlo Lo están haciendo Pero ya Yo no debo Obligarme A no hacerlo Para no volver A cosechar lo mismo Claro Bien Nos quedan Un pocos minutos Vamos a hacer Un pequeño resumen Sobre la frase Más o menos Comprendió Lo que quería decir No, sobrate Con toda la sabiduría Que tenía Y decía No puedo todavía Conocerme a mí mismo ¿No? Por lo tanto Sería ridículo Estudiar lo que está Fuera de mí O sea Él iba siempre En el camino Del conocimiento De sí mismo ¿No? Como piensa Como siente Y como actúa Y seguir profundizando Y seguir profundizando Y poner todos Estos sentimientos En su justa medida Que nos ayudan A progresar ¿Sí? Ahora en la introducción Ya hemos visto Más o menos Hemos analizado La envía A través de Una vivencia Que he compartido ¿No? Cómo era yo Me dedicaba a estudiar A ese contratista ¿No? Y no miraba La vía Que tenía yo ¿No? Esa envía En exceso Que me estaba Perjudicando A mí ¿No? Y para terminar La recomendación Sería de que El conocimiento Da varias herramientas ¿No? Para que uno Vaya en ese camino De De la transformación Moral En ese camino De rechazar Esos pensamientos Negativos ¿No? De cortar O modificar Esa forma De pensar ¿No? Cuando uno Comienza a rechazar Esos pensamientos O comienza A cortar Esos pensamientos Negativos A pensar Y actuar De diferente Forma Uno va En ese camino De la transformación Moral Y le van a venir Mal a ser